Pero hoy vamos a escapar del tiburón Y hay que montar nuestro propio barco, ok Le voy a poner al mío un salvavidas por aquí Un barril, bueno, así ya está bien yo creo, ¿no? Y el helicóptero se está yendo Mira, esa peña ha escapado del tiburón, el tiburón ¡Tiburón! Sombrero de pato Gracias, pero no, no, no Mi mal helicóptero, chaval Se está esperando Nada, creo que los patos no hacen eso, ¿eh? A ver, ¿a quién le tocará el tiburón? A mí no, desde luego Si tenemos 2%, bro, ¿cómo nos va a tocar? Le toca al tío invisible, ¿no? ¡Me toca a mí! ¡Sí! Seguro que sí, ok Te invito, bro, a mi barco Bro, te invito yo a tu mejor barco Eh, no sé yo, eh, no sé si fiarme Bueno, voy a dar... ¿Este o este? ¿Cuál prefieres? El más grande, ese, el pesquero, el pesquero Eh, voy a darte un... Eh, eh, el pato Vamos en un barco de patos, en serio Eh, es una broma No vamos en este barco, en serio Eh, conduce esto y conduzco yo Eh, tú El tiburón ha sido liberado ¡Wiii! Bien, vamos, bro Bien, vamos, vamos, vamos Vamos, que no vamos No lo veo, eh, bro, no lo veo Eh, ahí detrás nuestra Dale, dale, le doy Uy, acércate, bro, acércate No, 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 alejate, alejate Alejate Bum, bum Bum, bum Pero si le estoy reventando Si tuviera un arma mejor No te acerques, eh Ni te atrevas Ah, bro, alejate Vámonos ¡Ah! ¡Ah! Ven, eh Que es un megalodón No puede ser No puede ser Nos pilla No, 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 no Bum, bum Muere, 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 muere Gusano Gusano Bro, bro, bro Me está comiendo Ayuda, disparale Buah, es que nos mataste, tío Vale, voy a pintar esto así No, no lo voy a pintar Que me cuesta dinero Estamos locos Estamos locos Esto cuesta dinero Todo cuesta Aquí todo cuesta dinero, claro No me dieron la orca A ver, esto va a ir aquí Ahí Bien, bien, bien Mejoras Próximamente No podemos ver las mejores A ver, voy a ver el tiburón Ver otros jugadores Uy, el tiburón El tiburón Ya subo las probabilidades un poco Sube, hombre Vaya, se ven las probabilidades Sin miedo al éxito Ay, 19 La subo un poco más Eh, bueno Bueno Un poquito, ¿no? Un poquito más Y así ya está bien O una más, bro Eh, como quieras Ay, una más Vamos a hacer que me toque el tiburón Ya de ya Eh, jeje Bueno, si no me toca así Yo no sé Pero, ¿qué es la agilidad? Agilidad es la velocidad de movimiento No, velocidad es velocidad No, no Y agilidad es así Ah, es que puede girar mucho ¿Pero qué es esto? Bicicleta over Por eso Agilidad al máximo Es la que vi yo por el suceso Este primero ¡Toma! Primero, chaval Yo ya lo sabía Que era el mejor de todos Bro, quedé el primero No sé por qué quedé el primero La verdad Estoy atrapado en una burbuja Intención, infección No, no Plataforma, plataforma petrolífera Me tendría que tocar a mí Eh, no me fastidies O sea, con un 30% 37 No te va a... No, no me va a tocar No me va a tocar ¿Te tocó? ¿Sí? ¡Bua! 5, 4, 3, 2, 1 Ahí va el tiburón ¡Sí! Soy el tiburón Soy el tiburón ¿Cómo muerto? Ah, no, no No puedo morder ¡Niom, yom, 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 yom! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¿Me comí alguien aquí? ¿Me comí? ¡Ay, María! ¡Maria! ¡Meri, mari, mari! ¡Niom, yom, yom, yom! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Es mi postre ¡Ay, don't wear! ¡Mi postre! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Amigos! ¡Amigos! Yuki, yuki, yuki ¡Huelo vuestra sangre! ¿Qué pasa? ¡Bárbaro! ¡Ay, me están pegando! ¿Cómo uso mi ataque especial? ¡Eh, se cayó un normal! ¡Ay, se cayó alguien, alguien! ¡Hombre al agua! ¡Toma, toma, rana! ¡Miam, miam, miam! Muy rico, peluchito ¿Cuántos me quedan? Me quedan algunos ¡Ay, ay, ay, esto! Chicos, chicos, chicos Acabo de descubrir que os puedo mover la plataforma petrolífera ¡Os vais a caer! ¡Mira, mira! ¡El tiburón que gira! ¡Wiii! ¡Yuki, yuki, yuki! ¡Yuki, yuki! ¡Niam, miña! ¡Estáis en mi terreno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! Me están disparando mucho, ¿eh? Me están disparando mucho ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta, chicos! ¡No me gusta que me disparen! ¡Yo os lo dije! ¡Yo os lo dije! ¡Que os como a todos! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Vuelo y todo, chaval! ¡Ay, no, mamá! ¡Ah, te acabo de comer a ti! ¡Ah, no, eso no me da! ¡Ay, voy a mover esto! ¡No pasa nada si lo muevo, ¿no? ¿Quién me dispara? ¡No, ese sí que soy yo! ¡Ay, bro! ¡Que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡Ay, te me he pillado! ¡Mira, ya habré pillado a esta tía! ¡Mier, mier, mier, mier! ¡Que buena está! ¡Que rica! ¡Yé! Es que ser tiburón es muy fácil Bueno, 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 bueno ¿Quién me está disparando desde ahí? ¡Que te veo! ¡Pille! ¡Pille, pinela! Pero, ¿cómo subo hasta ahí? ¡Le tiras la torre! ¡No, ahí se baja el tío! Pero, bro, déjame comerte ¡Déjame comerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Comida, comida! ¡Comida gratis! ¡Comida gratis! ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me queda? ¡Aquí, aquí! ¿Queda alguien vivo o qué? ¡Ah, no! ¿No? ¿No queda nadie, no? No, 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 no No queda nadie de nadie No queda nadie No, yo creo que no No, el helicóptero se está yendo El helicóptero se ha ido ¡Os gané! ¡Os comí a todos! ¡Soy el mejor tiburón, bro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira cómo nado rápido! ¡El tiburón ha ganado! ¡Es que es el primero! ¿Compró un barco? ¿Para qué? ¡Compró el barco vikingo! ¡Compró arma! ¡Compró un rifle! ¡Compró un rifle, bro! ¡Compró! ¡Compró el rifle! ¡Equipado! ¡Ok! Le voy a meter unos tirillos al tiburón ¡Bro, a ver si te toca a ti! ¡El tiburón nini! ¡Tiburón nini! ¿Te toca? ¡No! ¡No! ¡No te toca! ¡Sí tiene un 4%! ¡Madre mía! ¡Mamma mía, mamma mía! Bueno, no, no, por si acaso llevo a este que tiene una linterna ¡Una linterna! ¿Qué pasa si tiene una linterna? ¡Bobby! Creo que es un gancho, eh? Creo que no es una linterna ¡Eh! Vale, hemos cagado ¿Por qué? Si es una caca de tiburón Eh, espera un momento, bro Espera un segundo! A ver, voy a ver si podemos hacer algo con el gancho Nada Negativo A ver si veo el tiburón ¡Ah! No, 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 no Es esa de allí ¡Bum! ¡Bum! Bro, tú vete viendo por abajo Por si viene ¿Y tú ves por arriba? Sí Yo soy como un sonar ¡Pum, pum! ¿Allí? ¿Lo viste? No Allí salió la marca del tiburón Pues nos vamos girando ¡No, no, no, no! Acércate un poco Para que le pueda disparar Pero quédate por aquí Más o menos Podrías aparcar ¿Sabes que puedes disparar Mientras conduces, no? ¡Eh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Nos viene! ¡Huye! ¡Huye! ¡Bum, bum, bum! ¡A ver, regla, manibela! ¡Dispara, dispara! ¡Le di, le di, le di! ¡Bum, bum, bum! ¡Muere! ¡Muere, tiburón! ¡Sí, no te queremos! ¡Somos anti-tiburones! ¡Odiamos a los tiburones! No nos sigue ¡Ay! ¿Es el de allí? ¿Es eso de allí? No, eso es una moto de agua En toda regla ¡Bum! Estoy disparando así A ver si le doy ¡Bah, bah! ¡Eh, lo veo! Está detrás de allí ¿Lo ves? ¡Vamos para allí! No, no, acércate como por aquí Mira, como por aquí ¡Ay, ay, ay! Los cazadores de tiburones Han vuelto al combate ¡Eh, lo veo! ¿Lo viste? No Acaba de saltar ¡Eh, madre mía! Tiburón está un poco crazy, ¿no? Ya, 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 ya Está un poco crazy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye! Lo veo Vale, vale ¡Pi, pi! Un tiro Dos tiros Tres Mima Si lo reventé Vamos a bajarle un poco de vida Mmm, ya, ya, ya Creo que lo podemos matar, ¿eh? Realmente Tendría su arma mejor, bro Que no sea un rifle Ni una pistola De la edad medieval ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Huye! ¡Muere, muere, muere! Eh, le bajó un huevo de vida, ¿eh? Pero si solo le estoy Vamos yendo así en círculos Hasta matarlo Sí, es que es un poco nube este tiburón, ¿eh? ¡Está ahí! ¡Dispara! Sí, lo veo, lo veo ¡Bum, bum! ¡Que sigue! ¡Alerta! Que no siga, que no siga Si lo estoy reventando ¿Cómo viene a por el que más le hace daño, eh? Vale, vale, bro Acércate un poco Bien, bien Da la vuelta aquí ¿Vuelvemos a la batalla o qué? Sí, sí, vuelve un poco ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Se lo estoy reventando Que mira cuánta vida tiene, ya Tiene la mitad de la vida Tiburón Me gira y giro Vale, vale Pero gira es al revés, ¿eh? Vale Te voy a decir gira a la derecha o gira a la izquierda Vale, vale Eh, ¿lo viste, no? La marca Sí Eh, lo veo ¿Está la marca? No, el tiburón no El tiburón no lo veo ¡No! ¡Line de frente! ¡Corre, corre! ¡Corre! No puede ser ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Hay un submarino! ¡Hay un submarino! ¡Qué narices! Vale Reventó Eh, que el bote perdió el control Vale, vale Quédate aquí quieto Tiesísimo Quédate tiesísimo ¡Bum, bum, bum! Pero es que Tira para adelante Que no estoy tocando nada Ah, no Va solo el bote Sí Vale, pues Muévete como si te movieras hacia atrás Creo que va a ir para adelante Sí, ¿no? A ver Estoy yendo para adelante A ver Vente para aquí Bien, bien Guay, guay, guay Vale, vale ¡Eh! ¡Lo matamos! MVP de nuevo ¿Esto qué es? Es que yo no lo toqué Pero fui el mejor conductor De todos Eso es verdad Eso es verdad Vale, vale Ahora vamos a ir Full rush A por el tiburón ¿Qué te parece? Me tiene que tocar a mí ¿Qué te parece? Este tiene que tocar ¡No! Le toca al que está a tu lado Full rush al tiburón El tiburón El tiburón Este va muchísimo más lento ¿Este tiburón? No El barco No, no ¿Qué dices? Sí Iba a 89 el otro Y este va a 79 Bueno Va, va a por el tiburón Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No ¡Atrás, atrás! Va, va A por él ¡A por él! ¡Bum, bum, bum! ¡Bimba! Promoción ¿Que me quites la promoción? ¿Que me quites la promoción, bro? Vale Muerte 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 al tiburón Muerte Muerte Chocamos con el tiburón La verdad Sí, pero este barco aguanta mucho más que el otro, ¿no? No Es igual A por él, Ares Ahí Vamos A por él ¡Bum, bum, bum, bum! Ya lo matamos Y como no, el MVP Eso no fuimos tres O sea, cinco Lo reventamos colgado Hemos reventado al tiburón ¡Jajaja!